¡Bien! 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 Yo sabía que esta vez tal vez era bien poca gente conmigo Pero les dije, miren chicos, vamos a tocar de corazón ¡Bien! Vamos a hacer que se prenda algo de nuevo a nuestro interior Para hacer que más personas puedan compartir este sabor Que yo quiero, yo quiero más dulces de ganas como esta ¡Ay sí! Quiero, 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 quiero más gente linda y yo Quiero que todo mundo busca un camino a la felicidad Quiero que la gente ya no pongan drogas de verdad Así que no te lo siento, mi hermano, quiero sentir mi sabor Quiero, 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 quiero Pero, quiero, 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 quiero ¡Y eso yo la hiro! ¡Celo Que todo es encontrar conmigo, quiero, 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 quiero multipasar Venga, venga, quiero escuchar el video. Venga, venga, quiero escuchar el video. ¡Bravo!